Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 38 de la Comisión de Inicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 13 horas con 45 minutos del día 15 de junio del 2023, estamos por iniciar los trabajos de la Comisión. Le solicito al secretario, a la regidora Mireia, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves Andrete. Presente, pero soy Lili González. María Dolores, perdón. Aseves González. Aseves González. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete. Aseves Andrete. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Ramón González González. Presente. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Óscar Ornelas Martín. Presente. Tenemos. Ocho. Ocho de once. Muchas gracias. Hay coro, por lo cual se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que ya se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le pido a la secretaria de lectura la misma. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, punto número tres, mediante el oficio número mil cuarenta y ocho, veinte y veintitrés, los ciudadanos, José Jesús Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y Mario Alejandro Gutiérrez Báez, jefe de ramo veinte y treinta y tres, solicita, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintitrés, del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, para ser ejecutados en el año dos mil veintitrés, por la jefatura del ramo veinte y treinta y tres. Las cuales se describen a continuación. Veintitrés, F.A.I. S.M.U.N. Cero noventa y tres, treinta y dieciséis, construcción de carpeta asfáltica en el camino a la localidad del plan de Pegueros, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta quinientos cuatro mil veintacos, mil veintas y tres, dentro del en el camino a la localidad del Bunavista, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 504 mil 211 pesos Punto número 4, puntos varios Punto número 5, clausura Gracias, les pido levantar su mano Si están de acuerdo con el contenido del orden del día Muchas gracias Antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto Mario Alejandro Muchas gracias Pasamos al siguiente punto, adelante secretario Con su permiso, punto número 3 Mediante el oficio número 1048-2023 Los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública Y Mario Alejandro Gutiérrez Báez Jefe de Ramo 2033 Solicitan, se autorice la creación de los proyectos La realización de las obras Su respectiva reprogramación y transferencia Con recursos del programa Ramo 33 Dentro del ejercicio presupuestal 2023 Del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal Para ser ejecutados en el año 2023 Por la jefatura del Ramo 20 y 33 Los cuales se describen a continuación Veintitrés F.A.I.S.M.U.N. Cero nueve Treinta dieciséis Construcción de carpeta asfáltica En el camino a la localidad del Plan de Pegueros En la delegación de Pegueros En el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Por la cantidad Hasta Quinientos trece mil Ciento veintinueve Pesos punto sesenta Veintitrés F.A.I.S.M.U.N. Tiene cero nueve Treinta diecisiete Construcción de carpeta asfáltica En el camino a la localidad de Buenavista En la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Por la cantidad De hasta Quinientos cuatro mil Doscientos once pesos Es cuanto Muchas gracias Pido Que levanten su mano Si están a favor Darle gusto la voz al arquitecto Mario Alejandro Para que exponga el punto Antes mencionado Muchas gracias Adelante arquitecto Puede empezar con la primera La de Pegueros Y luego la de la cabecera municipal Muchas gracias Buenas tardes a todos Nada más Pues para ser breve Es una obra Que beneficiaría A quinientas personas Es una obra Que está registrada Como obra priorizada Y Lo que se pretende es Mejorar El rodamiento De la superficie De la calle Entonces Se está pretendiendo Proponer Como base Un óxido de calcio Que es un solo cemento Y arriba una carpeta asfáltica Este Son alrededor De mil ciento cuarenta y ocho metros cuadrados Y doscientos noventa Doscientos noventa metros lineales De la Primera obra Del plan de Pegueros Y de la segunda obra El camino a Buena Vista Es un proyecto similar También Trae alrededor De mil ciento veinte metros cuadrados Doscientos ochenta metros lineales Y también el número De beneficiados También estamos hablando De Alrededor de quinientos Beneficiados Dentro Ambas obras Están dentro Del mapa de priorización Y están priorizadas Y ya pues El presupuesto Ya mencionado Anteriormente Muchas gracias Muchas gracias Arquitecto ¿Alguna duda o comentario? Regidores Adelante Regidor Bien Gracias presidente Compañeros Compañeros Regidores Nada más Preguntar Este De Pegueros De la delegación De Pegueros Dice que es camino A la localidad De plan De Pegueros Nada más preguntar ¿Es el camino Que va al rancho La mina O es otro? No No hay que ver Que no te peguen En el rancho No Este camino Es el camino Por la Secretaría Federal A Pegueros A 300 metros El camino A la mina Es más A la De Estamos A la De 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 Aquí son de entras a Pegueros Bajas de la carretera 300 metros Si lo conectáramos por atrás de Pegueros Si lo entregaría por el ancho de la mina Pero es una calle Si arreglamos calle Si podríamos conectar Es pura terracería Prácticamente actualmente Está muy pura terracería Por eso el tipo de Es en la entrada principal Casi enfrente de donde están Unas ladrilleras Por ahí cerquitas A mí me tocó en su momento Meter el servicio de agua potable Es una zona irregular prácticamente Bueno, es irregular Se regularizó por regulación de precios Es entre el partión y Pegueros Si, se podría decir Pero es el ingreso Cuando baja de la cartera federal O luego ahí Del lado De aquí para allá Es izquierdo Hay un puentecito a algún lado ¿Alguna otra duda? Adelante, regidora Estos proyectos Se van a llevar a cabo Con alguna aportación Por parte de los vecinos O solamente de los programas Solamente con los programas Gracias ¿Alguna otra duda? Quien esté a favor de lo solicitado En este punto Hacerlo saber Levantando su mano ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias Pasamos al siguiente punto Adelante, secretario Punto número cuatro Puntos varios No hay ningún punto varios Pasamos al siguiente punto Adelante, secretario Punto número cinco Clausura Muchas gracias Siendo las trece horas Con cincuenta y cinco minutos Del día Quince de junio Del año Veinte, veintitrés Damos por terminar Los trabajos de esta comisión Muchísimas gracias Que pasen excelente tarde Damos por terminar